Tras la puesta en marcha en octubre de la Ley 21.249, Aguas Magallanes sumó nuevas modalidades de convenio flexibles y facilidades de pago, orientados a clientes residenciales, clientes en condiciones sociales vulnerables y clientes comerciales, entre otros. La medida que permite adecuar estas alternativas a la situación particular de cada caso, de tal forma de poder normalizar o posponer pagos y con ello evitar una acumulación de deudas y contribuir a la tranquilidad de las familias magallánicas. Para poder llegar con toda la información a la comunidad, Joana Reyes Neira, gerente de clientes de la compañía, anunció nuevos canales de atención en terreno. Adicional a nuestros canales habituales de atención, ya sea de forma presencial en nuestras oficinas o todos nuestros canales remotos, hoy también contamos con un monitor en terreno, quien se encuentra debidamente identificado con su credencial, con su ropa corporatía, con su elemento de protección personal, para poder acceder a alguno de los convenios que hoy día tenemos disponible o atender alguna inquietud de nuestros vecinos. Otra vía de contacto importante que tenemos con la comunidad es a través de los dirigentes vecinales, por lo que si algún vecino no cuenta, por ejemplo, con internet o no puede trasladarse, no puede salir de su casa, hacer la gestión en nuestras oficinas. La recomendación es que se contacte con sus dirigentes y a través de ellos hacernos llegar su requerimiento. La empresa informó que pueden acceder a estos convenios a través de un canal telefónico 612-28-0028. Modalidad presencial en nuestras oficinas comerciales a través de atención remota mediante nuestro sitio web www.aguasmagallanes.cl o con un monitor en terreno, debidamente identificado con credencial y vestuario corporativo, alguno de los convenios disponibles y canalizar las dudas que puedan surgir. Otra vía importante que tenemos con la comunidad es a través de los dirigentes vecinales, por lo tanto, si algún vecino no cuenta, por ejemplo, con internet, le recomendamos contactarse con algún dirigente de su sector para hacernos llegar sus requerimientos.